Yeah, Mr. Keri Nigga, Bion Music La pista que yo he partido nunca le ha faltado letra Gracias a Dios tengo una lengua que dispara como metra Siempre ando bien tranquilo con este fluta en boleta Sé que ya me falta poco pa' cumplir todas mis metas Soy así, asesino cuando mato el B Voy a ser leyenda viva como Mohamed Ali Van a sentir la explosión como un ataque iraquí Si sienten la turbulencia fue otra pista que partí Seré breve, van a ver que las masas se mueven Tengo un estilo tan magia que viene en alto relieve Cada vez que yo rapeo las niñas se ponen plebes Porque les gusta mi swag y la moja mi fucking level Baby, ellos saben conmigo no pueden Cada vez que voy pa'lante todo el mundo retrocede Parece que entran en pánico, sienten que no se atreven Porque soy mortal como ese puto COVID-19 Yo, this is getting